Esto es Criticando la Movie con Robert Adams, o sea, yo Hoy les voy a hablar acerca de Avengers Endgame Y si, mi crítica llega hoy porque dure... Y nada, antes de empezar la crítica Es muy probable que en esta haya spoilers acerca de Infinity War No de Endgame Pero si no han visto Infinity War, no vean este review Y realmente es una secuela de una película que solo funciona con otras películas Creo que has visto muchas películas y llegaste a Endgame Y esta película, bueno, sí, trata básicamente acerca de eso De cómo los personajes llamados Los Vengadores sobreviven después de una catástrofe La cual en este caso se llama Thanos y las Gemas del Infinito Que se llevaron literalmente el 50% de toda la población universal No mundial, así que este universo se expande literalmente cada vez más Y antes de seguir, creo que lo justo es afeitarme igual que lo hizo Capitán América Y bueno, estoy de vuelta como Capitán América Y sí, parece algo muy sencillo Pero esto realmente está conectado con el primer punto positivo Así que empezaré a hablar de ello Lo primero positivo de la película tiene que ser la caracterización de los personajes Ustedes dirán lo que yo siempre digo realmente de estas películas Ellos tienen todo el dinero, toda la capacidad de hacerlo Pero el hecho de que lo hagan bien y que aporte a la historia Es simplemente algo que le suma al todo Es solo el maquillaje que me refiero Pero es ese nivel de detalle que hace de este universo algo tan interesante Y sí, pudieras tomar mi otro review como la primera parte Y esos son los tres primeros puntos positivos Y estos otros tres puntos positivos son también lo que hacen estas películas algo tan interesante Y lo segundo positivo, también centrado en los personajes, son las actuaciones Estos actores ya tienen varios años interpretando a los personajes Y no se sienten como que nos cansan con sus interpretaciones Más bien de alguna manera u otra siempre traen algo fresco a la misma Y lo tercero que yo estoy cansado de decir en todas estas películas Pero yo lo sigo haciendo consistentemente Y creo que de alguna manera u otra muestran por qué Es la historia Probablemente pudiéramos decir que esta historia está creada como una serie de televisión En la que hay varios capítulos hasta llegar a esta culminación Pero esta culminación realmente hace tributo a las demás Que es uno de los grandes conflictos que tengo con estas películas De que probablemente de un tiempo para acá Si no has visto las anteriores no puedas disfrutar esta Y me encantaría saber la opinión de una persona que aprecia el cine Pero que no ha visto otras de las películas ¿Qué tal le parece esta película individualmente? A nosotros nos encanta porque tenemos 11 años viendo estas cosas Y simplemente ha marcado parte de nuestra vida y nuestra generación filmica Es difícil hablar de esta película sin no dar spoilers Así que simplemente lo dejaré ahí Vayan, véanla, disfrútenla Y recuerden esta película de los Avengers es como el club de la pelea La única regla que tenemos es no hablar de ella Y la película está llena de sorpresas Si tú has visto un trailer no has visto nada Porque los trailers realmente muestran de la película como 40 segundos Todo es mucho mareo, mareo y mareo Y 40 segundos en comparación con 3 horas Es como el 0.0 20 algo por ciento de la historia No es ni siquiera un 1 por ciento Es lo que quiero decir Así que muchas, muchas sorpresas dentro de la película Y por eso sobre todo es que piden que no la arruinen Contando su final, etc, etc, etc Al menos obviamente con alguien que ya la haya visto Y al igual que Infinity War yo le doy un 9.7 ¿Qué me parece negativo de estas películas? Brevemente, dos cositas Yo creo que los hermanos rusos son excelentes directores Y tal vez yo nunca llegué a ese nivel Pero ellos no utilizan planos secuencias Como lo hacía Joss Whedon en la primera Avengers Y esa forma de conectar en tiempo real Todo lo que sucedía con los personajes Como sucede en la batalla de Nueva York Estos directores simplemente no le llegan Y lo que ya dije ¿Estas películas son realmente buenas por sí solas? Déjeme saber en los comentarios Y nada, si tú la viste Déjame en tus comentarios qué te pareció Qué opinas acerca de que hay que ver otras películas Para poder disfrutar esta Yo voy a reducir la lista A la que yo entiendo son las 13 o 12 películas Que hay que ver realmente para disfrutar esta Es solo la mitad, pero Algo es algo y mejor que nada Y ya para cuando yo estoy publicando este video La película ha roto todos los récords de aquí ya internacional En su primer fin de semana es un millón de dólares Esto es una máquina de dinero Que sigue haciendo dinero Y seguirá Es que creo que esta película A pesar de que se llama Endgame Simplemente abre un mundo de posibilidades Aún más grande Y el universo se expande Y crece cada vez más Así que nada Gracias por ver No olviden comentar Suscribirse Y darle a like Y tampoco olviden Miren cine Critíquenlo Y aprendan algo nuevo Hasta la próxima Y no olviden de seguirme Y no olviden de seguirme ¡Gracias! ¡Gracias! Y no olviden de seguirme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!